Ochoa, bueno, de nuevo por General Villegas, ¿después de cuántos años, Berni? ¿Qué tal, Marcelo? Sí, hacía cinco años aproximadamente que no volví a Villegas, y bueno, realmente mucha emoción, encontré todo muy cambiado, para mejor, por supuesto, así que bueno, me llevo una muy buena impresión de una ciudad que quiero muchísimo. Bernardo, contale a la gente, bueno, hoy llegaste por arbitrar torneos juveniles. Sí, se hizo la etapa regional de los torneos juveniles de 3x3, y bueno, había que buscar para venir a darle una mano, y bueno, acá estoy. Bernardo, contale a la gente, bueno, ¿dónde estás viviendo y qué es lo que estás haciendo? Estoy viviendo en Junín, y bueno, estoy de entrenador en el Club Abul de Lincoln, ya hace casi un año, y bueno, bien, bien, contento y haciendo lo que a uno le gusta. Bueno, a días del Mundial, y bueno, ¿vas a presenciar el Mundial del Básquet? Sí, me voy el 26, me voy a, bueno, voy a lo que es, todo lo que voy a recorrer, todo lo que es España, y bueno, tengo todas las localidades, los boletos para ver a la selección argentina en Sevilla. ¿Cómo la ve a la selección sin el Manu Ginóbili? Sí, está disminuido, no solamente Ginóbili, sino Ginóbili, Delfino, Gutiérrez, o sea, son tres bajas importantes, pero yo creo que va a clasificar, pero no va a ser lo de otros años. Igualmente hay buen equipo, un equipo corto, no es un equipo muy alto, pero bueno, tienen muchas ganas y mucho hambre de jugar, o sea, siempre lo han demostrado y siempre que han jugado y han representado a la Argentina, lo han hecho de la mejor manera, así que esto seguramente no va a ser la excepción, seguramente van a jugar como juegan siempre. Bernardo, bueno, volviendo a General Villegas, bueno, estuviste con los chicos de Vázquez, con Chirola, Castaño, con Losito Laldes, bueno, estuviste charlando acerca de la BTL, que se consagraron en la apertura, estuvieron intercambiando algunas ideas. Sí, sí, estuvimos charlando, bueno, los felicité por haber ganado el título de la selección de Trenque y Lauken, y bueno, estuvimos, bueno, aparte de ello, un montón de chicos, los vi a los chicos en el banco, a Leo, a Cristian Morayota, bueno, a Pablo, que recién vino, a un montón de chicos, Alejandro, un montón de chicos que han pasado por el club y fueron jugadores, así que muy lindo, muy emocionante, y bueno, y el asado fue bárbaro. Bernardo, tu experiencia, digamos, en básquet, digamos, ¿qué consejos le dan a los chicos que, bueno, están ahí, dicen que en un 80%, participan en el provincial, ¿qué consejos le das vos desde tu experiencia? Yo recién hablaba, bueno, en realidad cuando apenas llegué hablaba con Chirola y ahora con El Oso, me parece un poco apurado el tema de jugar un torneo así, hoy el hecho de que en la Liga Nacional no hay descenso, hay muchos jugadores que han bajado de categoría y del TNA siguen bajando al federal y del federal al torneo provincial, o sea que el nivel del provincial hoy es muy bueno, no jugás como va a jugar un torneo de la Asociación de Trenque y Lauken, necesitan muchos jugadores, los viajes son caros, no son viajes, acá por cómo está ubicado Villegas, tenés que jugar en el sur de la provincia de Buenos Aires y seguramente te toca Mar de Plata, Tres Arroyos, Tandil, Coronel Suárez, y yo creo que son viajes muy costosos, y bueno, como te digo, hoy a ese nivel hay muchísimos jugadores rentados que cobran entre 6.000 y 7.000 pesos por mes, o sea que hoy no son jugadores que trabajan y juegan al básquet por jugar, sino que son jugadores rentados la gran mayoría y que es difícil competir contra ellos, entonces lo que yo les decía que por ahí era un poco apurado el tema de ya querer jugar un provincial, o sea yo creo que por ahí tienen que seguir jugando el torneo local, lo que están jugando, la Asociación de Trenque y Lauken, y bueno, en un futuro sí poder encarar eso, o sea, y apuntar sobre todo a las categorías formativas, a los chicos. Bernardo, agradecerte a vos, porque después de tantos años, bueno, podemos charlar nuevamente contigo, y bueno, se te recuerda muy gratamente, así que bueno, cuando se habla de básquet se te recuerda, se recuerda tu nombre. Gracias Marcelo, gracias, y bueno, muy contento por la invitación de Oscar de poder venir a dar una mano, de poder colaborar con el básquet, y bueno, eternamente agradecido a Villegas que es mi segunda casa, y bueno, extraño mucho. Entonces, ¿volverías a entrenar acá en el Villegas? No sé, no sé, la verdad que no lo sé, o sea, gustarme me gusta, ya te digo, es, Villegas es mi segunda casa, tengo muchísimos recuerdos, muchísimas cosas lindas, he dejado a un montón de gente amiga y un montón de gente conocida, y bueno, hoy no te puedo decir que no. La puerta está abierta. Sí, 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 siempre está abierta la puerta. Y Villegas, estoy sincero, es un lugar que me marcó muchísimo, y bueno, sí, lo recuerdo con muchísima emoción, y cada vez que vengo, que hacía cinco años que no venía, la vez que me tocó venir, como ahora, realmente me pone muy bien. Bernardo, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Marcelo. Gracias. Gracias. Gracias.